Desde que arrancamos la discusión, sabíamos nosotros que no íbamos a contar con el apoyo de la oposición. Obviamente es una ley que venía a cambiar, o viene a cambiar, lo que es la relación entre el arrendador y el arrendatario, el propietario y el inquilino. ¿Por qué? Porque se ha venido manejando hasta ahorita el tema del alquiler de vivienda de una manera especulativa. Se ha concebido a la vivienda como un bien especulativo, y no como un derecho humano. Nosotros en esta ley conseguimos a la vivienda como un derecho humano, y de esta manera le quitamos esa lógica capital, que es capitalista. Recordemos que nuestro capitalismo, el capitalismo venezolano, tiene una diferencia. El capitalista aquí no genera pluralidad, el capitalista aquí se alimenta y hace su riqueza a raíz de la especulación de las demás personas. Y la vivienda es un elemento para especular, y ha venido especulando con eso. Y ahí hay un elemento interesante que tenemos nosotros en la ley, que hace una diferenciación entre el pequeño arrendador y el multiarrendador. Entonces, esta ley viene en primer término a regular lo que es la relación entre el propietario y el inquilino, pero además hace una diferencia y protege al pequeño propietario y al inquilino. ¿Cuáles son esas diferencias entre el pequeño y el multiarrendador? O sea, ¿cómo la ley define estos grupos? ¿Cuál es el pequeño y cuál es el multiarrendador? ¿Cuántas características están en el perfil que se define? Sí, el pequeño arrendador es aquella persona, cualquier persona que tiene dos viviendas, hasta dos viviendas en alquiler. Ya de dos viviendas en adelante, es decir, tres en adelante, ya se considera multiarrendador. Nosotros, en un estudio que hemos realizado, por ejemplo, en el área metropolitana de Caracas, hemos visto que hay 100 edificios, no estoy hablando de viviendas, sino edificios, 100 edificios, que le pertenecen a 12 familias. Es decir, se han apoderado 12 familias y eso, hicieron todo el andamiaje, pues todo el andamiaje jurídico lo hicieron para, digamos, permitirse ese tipo de situaciones. Recordemos cómo se hacían las leyes en la Cuarta República. La ley en la Cuarta República antes hacía para beneficiar al poderoso. ¿Ok? Bueno, y de hecho la ley que estamos derogando ahora con esta nueva ley de arrendamiento, se llamaba ley APIUR, que protegía al propietario y fue hecha por los propietarios. ¿Ok? En esta oportunidad es una ley hecha por el pueblo legislador, hecha por los inquilinos, por los vejados, por los perseguidos, por los desalojados, por los explotados. ¿Cómo cambia la realidad de ese inquilino a partir de la aprobación de este instrumento legal? Es decir, ¿qué cosas allá en la práctica van a empezar a cambiar? Mira, inmediatamente el tema del canón de arrendamiento. Es una de las cosas fundamentales. Esta ley pues regula a través de la superintendencia, vamos a tener una superintendencia que antes no existía, una superintendencia que va a regular la relación entre inquilinos y propietarios, pero además va a establecer el canón. Esta superintendencia va a decir, de acuerdo a la ubicación de la vivienda, de acuerdo al material construido de la vivienda, el tiempo que tenga la vivienda, bueno, va a definir el costo del canón de arrendamiento. Pero además tenemos que hay un año, un año es la relación del canón de arrendamiento porque se va a revisar anualmente ese canón. No es como ahora que a los seis meses, a los tres meses, cuando le da ganas, aumenta. La ley, por ejemplo, ahora establece que no es posible que se pueda cortar la luz, cortar los servicios básicos de la vivienda. Que se implementa para presionar a veces. Exacto, se hacía como un mecanismo de presión para sacar al inquilino. Bueno, eso protege ahora al inquilino. Están prohibidos los desalojos, los desalojos arbitrarios. Ahora, está claro, está claro, y esto hay que aclararlo muy bien a toda la ciudadanía, que se respeta la propiedad privada. Esto porque, bueno, esta materia de opinión ha venido generando la oposición en el sentido de que esta ley atenta contra la propiedad privada debemos quitar las casas de la gente. Realmente no, en manera alguna. La propiedad privada está garantizada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta ley lo que hace regular la relación entre el propietario y el inquilino. Ahora, se respeta la propiedad privada, pero también, de algún modo, se reflejan allí garantías para el que, bueno, está arrendando y en algún momento puede ser víctima también de algún inquilino abusador, que también se dan caso. Claro que sí. Hay garantías, ¿cuáles son las garantías que tiene quien arriende y que en algún momento pueda ser víctima también de quien pretenda abusar? Así es, así. Fíjate, nosotros ahí estamos conscientes de que hay una realidad que hay personas, hay inquilinos que abusan y también hay propietarios que abusan. Bueno, esa es parte de la relación que hay que regular. Por ejemplo, nosotros establecemos ahí algunas razones por las cuales el inquilino pierde el derecho, pues, y tiene que desalojar la vivienda. Por ejemplo, uno, deja de pagar cuatro meses. Ya el hecho de dejar de pagar cuatro meses, ese inquilino tiene que desalojar la vivienda y entregarse al propietario. Es decir, entonces el propietario recupera su propiedad. Claro. ¿Ok? Pues, en ningún momento está en riesgo. Otra razón, que la destruya. ¿Ves? Que la destruya. Ahora, en este momento ahorita, si un inquilino, con la ley que está vigente, que todavía no está derogada, ¿no? Esta ley que está vigente, la ley APUR, por cierto. Caray. Ese inquilino, ese propietario, si un inquilino deja de cancelar, ese propietario perdió esos meses, pues. Ahora, con esta ley nueva, se está creando un fondo, se va a crear un fondo que le va a permitir a ese propietario recuperar ese tiempo perdido. Eso antes no estaba en la ley. O, por ejemplo, que el inquilino destruya la vivienda, ¿no? Y, bueno, ese inquilino, además, queda fichado por la superintendencia, porque la superintendencia va a llevar una relación y un estudio y un expediente tanto de propietario como de inquilino. Pero, además, entonces, ese propietario va a recuperar la posibilidad de recuperar su vivienda, pues, a través de ese fondo. Eso antes no existía y eso está establecido para los pequeños propietarios. Correcto. Bueno, le invito, diputado, y a todos quienes nos sintonizan, a ver el siguiente trabajo, un trabajo realizado por nuestro equipo de producción. La compañera Sonny Sánchez habla acerca de la importancia...